Las nuevas tecnologías nos ayudan mucho en poder comunicarnos con los vecinos, en que se sientan parte de nuestra comunidad, la comunidad de Tigre, también con datos importantes que le damos a los ciudadanos. No somos el primer municipio del conurbano bonaerense en datos abiertos, en poder comunicarle a los ciudadanos todos aquellos datos que son importantes. Vamos a seguir avanzando en ese sentido, nos faltan cumplir algunas metas más y esperamos seguir avanzando en esta cuestión que es tan importante, vinculada a la transparencia, a la participación ciudadana, a que todos puedan sentirse parte y colaborar en la construcción del municipio que queremos. La mayor cantidad de conectividades que se dan, se dan a través del teléfono, ya no tanto de la computadora, y eso hace que si el vecino tiene consultas que hacer al municipio, pueda al alcance de la mano tener toda la información posible. Esta es una aplicación que es muy dinámica, cada vez que tengamos ideas o aportes de vecinos vinculadas a poder mejorar esta prestación que tiene la aplicación, la vamos a hacer fundamentalmente en las áreas de salud y seguridad, advertencias importantes como por ejemplo sudestadas o cualquier contingencia que haga a que tengamos que comunicar al vecino, van a ser comunicadas a través de alertas que va a tener esta aplicación.